El futuro de esta tecnología ahora mismo está en ebullición. Algo que seguro va a pasar es que se haya convertido en el modelo de laboratorio por excelencia para testar fármacos. Los ratones avatares son ratones de laboratorio, ratones inmunodeprimidos, que llevan el tumor de un paciente individual con nombres y apellidos. Es una réplica en el ratón del tumor de un paciente. Acabamos de recibir el fragmento de una cirugía de un paciente de tumor de páncreas. Y ahora lo que vamos a hacer con ella va a ser procesarla, fragmentarla y alojarla en los ratones inmunodeprimidos. Como el sistema de defensa del ratón está disminuido o eliminado, ese tumor crece. Y crece en condiciones que son muy parecidas a como está creciendo en el cuerpo del paciente. Los bultos que se ven en el animal son tumores de un paciente que tiene cáncer de páncreas. Y estamos probando distintos fármacos para ver cuál es el que mejor funciona. De cada paciente nosotros podemos generar una cohorte, un grupo, a lo mejor 10-12 ratones y cada uno lo tratamos con un fármaco. Y a los 30-40 días podemos ver cuál de esos fármacos funciona. Si estos bultos desaparecen significa que el tratamiento ha funcionado y entonces ese es el que vamos a darle al paciente. Esto no significa que muchas de estas enfermedades que todavía no se han conquistado sean curables, pero sí es un avance. Y en algunos pacientes hemos obtenido resultados que son muy esperanzadores. También nos sirve no solo para tratar al paciente en concreto, sino para ver si hay fármacos que funcionan de forma sistemática en muchos modelos para empezar ensayos clínicos con ese fármaco. Yo creo que va a haber pocos fármacos que vayan a ensayos clínicos sin que hayan demostrado antes eficacia en un ensayo en avatares. Y la limitación que tenemos es que los ratones están inmunodeprimidos, con lo cual no tienen sistema inmune para activarlo. Y ahora una de las áreas en las que estamos trabajando es inmunizar o recrear el sistema inmune del ratón con el sistema inmune del propio paciente. Y lo que haces es dar fármacos para despertarlo. Lo que está ocurriendo con estas terapias es que muchos tumores que eran incurables y que llevaban al paciente a una situación terminal en un momento de su vida, se están, digamos, cronificando. No se eliminan del todo, pero se reducen, no producen síntomas y el paciente puede vivir de forma prolongada con ellos. Desde el punto de vista terapéutico, la revolución más importante. Si esto se va a convertir en una fórmula o en un mecanismo para tratar todos los pacientes con cáncer, algo que sea universal, como hoy a todos los pacientes le hacemos un TAC, un análisis de sangre, yo creo que eso está todavía por ver. Una de las dificultades que vamos a tener, que creo que también es importante mencionarla desde el punto de vista de la sociedad, es el coste de estas medicinas, que es muy alto y que tendremos que buscar la fórmula de poderla administrar, porque se van a administrar a muchos pacientes y por mucho tiempo, pero es un gasto justificado porque funcionan.